Juan Carlos Madero Mendieta, ingeniero civil representante de la empresa Cuarcomi, quien según las autopridades, era socio de la red del nuevo escándalo de las chuzadas ilegales, fue capturado por la Fiscalía en la noche del jueves. Según lo dicho por el coronel R. del ejército Jorge Humberto Salinas, recientemente capturado por esta red, Madero era el enlace con el senador Armando Benedetti, quien habría pagado para que interceptaran ilegalmente al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, su esposa y al abogado Jaime Lombana. Por esta red, que presuntamente comerciaba con interceptaciones ilegales, también cayó el general R. Humberto Guatibonza. Los cargos que serían imputados a Madero son, concierto para delinquair, utilización ilícita de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales y uso de software malicioso agravado. Según la investigación, este hombre supuestamente llevaba clientes a la red y cobraba el 25% de los negocios. Al respecto, Benedetti ha negado tajantemente cualquier relación con este negocio ilegal y anunció que tomará medidas legales al respecto. Periodista bumangués del área digital de El Colombiano. Busco historias que demuestren que la realidad siempre supera a la ficción. Subtitulado por Jnkoil.